La Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú se suma a la campaña de prevención Sáquele la lengua al cáncer, la cual se desarrollará entre el 1 y el 6 de agosto. La doctora Juliana Armendariz, odontóloga que se desempeña en el CAPS barrial de Villa Vanelli, nos da precisiones y detalles de esta importante campaña de concientización. Buenos días, mi nombre es María Juliana Armendariz, yo soy odontóloga, estoy trabajando en el CAPS de Vanelli, pertenezco al programa de médicos comunitarios, en este caso estamos trabajando en el programa de salud vocal de la provincia de Buenos Aires, que junto con el municipio de Maipú y la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos dando colaboración para la propuesta de un programa que es una campaña de prevención de cáncer bucal, en este caso se llama Sacarle la lengua al cáncer, esta campaña se va a realizar del 1 al 6 de agosto, en el hospital de Maipú y los CAPS de Villa Vanelli y de Villa Italia. El programa de prevención de cáncer bucal está dirigido por el doctor Héctor Lanfranchi, que es titular de la Cátedra de Estomatología de la UBA, y en este caso lo que estaremos haciendo es revisando y detectando lesiones precancerosas y cáncer en la cavidad bucal, para que se envíen a la Cátedra de Estomatología de la UBA. Este mensaje que estamos dando desde el municipio de Maipú y de la Secretaría de Salud, está dirigido a todos los odontólogos profesionales de la salud y también a toda la población, queremos llegar a toda la población para informarle que el cáncer oral es el 5% de los cánceres, para prevenir estas lesiones en boca se está realizando esta campaña. Vuelvo a reiterar que se está realizando del 1 al 6 de agosto en el hospital de Maipú, de 8 y 30 a 12 y 30, puede dirigirse toda la población, es gratuito, es solamente para una revisación, y en los CAPS de Villa Vanelli y de Villa Italia en el mismo horario, de 8 y 30 a 12 de agosto. Bueno, se les va a realizar una pequeña historia clínica, un cuestionario, y sobre eso vamos a revisarles la boca, y esa historia clínica se va a mandar a la Facultad de Buenos Aires. Esta campaña sí se está realizando en todas las provincias, y en este caso Maipú está dando esta colaboración para realizarla en Maipú. Después de ahí, bueno, nosotros seguimos en capacitación constante con el Ministerio de Salud, y de ahí nos van a mandar los resultados y el paciente va a seguir atendiéndose en Buenos Aires. Es totalmente gratuito y destinado a toda la población, por eso los invitamos que se dirijan del 1 al 6 de agosto para que puedan ser revisados. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Como todos los meses, se realizó en el Centro de Día el festejo de cumpleaños de los chicos que asisten a esta institución. Solange Navarro, su directora, nos comenta sobre esta fecha tan especial para ellos y hace un balance de las actividades de las vacaciones de invierno. Bueno, nos encontramos en el Centro de Día, como todos los meses. Hoy nos toca nuevamente festejar los cumpleaños del mes. En este mes cumplieron nueve niños. En el día de hoy algunos faltaron porque estamos en vacaciones de invierno. Pero bueno, como siempre cumplimos con el objetivo de que ellos tengan el cumpleaños también aquí en su segundo hogar, que es el Centro de Día. También quiero presentarles a una nueva compañera que tenemos en la institución, María Rosa López de Fontana, que me acompaña en la dirección. Ella está a cargo de la dirección de Niñez dentro de la Municipalidad de Maipú. Hola, muy buenos días. Bueno, realmente me siento muy conforme, muy cómoda en este lugar. Todas las chicas son muy compañeras, que es lo que veo. Los chicos realmente muy bien. Son un montón, pero realmente más o menos lo vamos llevando bien. Y voy a tratar lo posible de desarrollar bien mi tarea. Y como siempre, acá en el centro continuamos con las actividades diarias. Hoy lo distinto es el cumpleaños de los nenes. Y agregamos, ya que estamos en vacaciones de invierno, el castillo con tobogán, que es de la institución ya de varios años, lo sacamos del ropero, como decimos, para que tengan una mañana distinta. Algunos chicos más grandes colaboran también con nosotras para agilizar el tema de la colación, porque en este momento se va a entregar el jugo y la torta como colación. Y luego, como todos los días, al mediodía se les va a dar el almuerzo. Durante estos días, la primera semana, la institución estuvo cerrada, abocado al receso invernal, el descanso invernal que le corresponde al personal. Y nos reincorporamos la semana anterior, en donde los niños se dedicaron solamente a jugar, a recrearse, hemos inventado juegos nuevos, con música, a estar más distendidos y relajados, ya que la próxima semana empieza nuevamente con las actividades. En el día de hoy, por ser el último día, algunos estaban preparando las portadas para el mes de agosto. Y si Dios quiere, en los próximos días nos vamos a reincorporar a las actividades de la Secretaría de Deportes en la fileta climatizada. ¡Que lo oculta, que lo ocultan a mis hijos! ¡Que lo oculta 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 a mis hijos! ¡ ¡Gracias! 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 Con muy linda concurrencia, a pesar de, como digo, el tibio sol del invierno y una tarde fresca, la verdad que los chicos con ganas de jugar, con ganas de enchufarse en esta propuesta conjunta que ha realizado el municipio de Maipú a través de la Secretaría de Deporte, de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, de Educación y Turismo. Así que, bueno, una propuesta que invita a salir de la casa, salir del hogar, a encontrarse con los espacios verdes tan lindos que tenemos en nuestra comunidad, aire puro, el tibio sol del invierno que calienta las tardes y, bueno, y juego y arte y trabajar por ahí en las primeras reuniones con la mesa local y con la Secretaría de Surugía, por ahí, problemáticas que se ven por ahí en la comunidad. Y, bueno, qué mejor que trabajarlo desde trabajar la sensibilidad del niño o del adulto a través del arte. Fueron muy enriquecedoras estas jornadas porque cada jornada, cada carpa del arte y la recreación tenía, por ahí, animadores o profesores diferentes porque esto estuvo nutrido gracias a, por ahí, a los profesores, a los docentes que tenemos que forman parte de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Entonces, cada día había, por ahí, una temática diferente desde fotografía, desde, por ahí, la parte de reciclado, de cupash, que Miguel Dito Crobo trajo sus atrapas sueños y ahí se involucraron también abuelas, madres, es decir, hubo un trabajo en familia, realmente un trabajo en conjunto. El caso con Agustín Soldati, con Florencia Espita, con lo que es pintura y dibujo, Mariela Miranda, que vino, venía con todo su armado desde Mar de Plata para compartir con todos los niños. Y, como ella me decía, por ahí, los chicos que ya van no vinieron, que vean a la Escuela de Arte, no los encontré en las plazas porque ya tienen su espacio y ya coparon el espacio en la Escuela de Arte. Y me gustó, dice Mariela, esto de estar y de que los niños elaboraran algo y se lleven ese producto terminado. Esto también es lindo para poder lograr ese puente entre uno por ahí desde la Dirección de Cultura y estar con el profesor acá en este mano a mano en la plaza. Y que, bueno, quien viene, elabore un producto, se lo lleve, es decir, un día que empieza y termina en sí mismo, ¿no? Y en este tipo de expresiones. El canto, a través de, bueno, tuvimos con batería, con Litos Cosimarro, que también, bueno, tiene el taller de batería, que, bueno, quienes tengan deseo de comenzar, pueden reiniciar y retomar sus clases a partir de la segunda mitad del año. Tuvo Franco Rea, quien es quien lleva a cargo los talleres en San Las Armas y Santo Domingo, también con música. La presencia, bueno, de Laureano, que hoy, bueno, él trajo otra dinámica, más bien karaoke, cantar con los niños y con los adolescentes. También estuvo un taller muy interesante, de la mano de Ramiro Rodríguez, que es un tallerista nuevo, que tenemos en la Escuela de Arte, que hizo todo, más bien, una didáctica de música y sonidos con, no, instrumentos creados, ¿no? Los instrumentos por ahí tradicionales y trabajó con juegos a través de la música. Esto también se está dando en los días lunes en la Escuela de Arte, es algo nuevo y que por ahí queremos ir bajando la edad para ir incorporando los más pequeñitos en el arte de la música, pero a través del juego. De no tanto, sino como músico, sino a través de la expresión y del juego ir incorporando la música. Y bueno, Agustina Benítez también, que es una de las profesoras de teatro integrado, que trabaja mucho los juegos con grupos muy grandes en lo que es la Secretaría de Cultura. Ella se ha dedicado al maquillaje, cola, fila, como podéis ver, en su mesa de trabajo, los dos días que estuvo. Bueno, y así, no sé, por ahí me olvido de algún tallerista, pero entre todos fueron dándole color, vida, movimiento a esta carpa del arte y la recreación. Y bueno, la mano de la Secretaría de Deportes con los profes de educación física que se encargaron de los juegos, de que corran, de que quemen energía a nuestros niños. Y también tenemos este gran aporte del personal de cultura, que es Martín Morales, quien hace el sonido, está dedicado a hacer la parte del sonido. Y tiene, él particularmente es clon, y bueno, tiene su personaje trufa y lo ofreció, lo ofreció, está colaborando con estas vacaciones, con su personaje trufa, entreteniendo a los chicos. Y bueno, y como todas las tardes, cerrando, como bien invitamos a todos a tomar el chocolate caliente, con las facturas que lo sirven en la sede, y que es un lindo aporte que hace la sede. La sede, la gente de la sede barrial, trabaja, como le decimos a los niños, para preparar ese chocolate. Así que agradecidamente ir a tomar ese chocolate y contentos de compartir también con las sedes barriales que tan linda labor llevan en el desarrollo en su barrio. Así que el balance totalmente positivo. Más que positivo, realmente muy contentos. Más que positivo, realmente muy contentos. Más que positivo, realmente muy contentos. Aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.